El mar se volvió contra mí Ya no se irá sin saber por qué me abandonó En sus aguas cristalinas, en el día muy tranquilas Mi pelero estremeció, mi cariño se robó El mar se volvió contra mí Me pregunto por qué se comportó así Este nombre que en la quilla, que grabé y pinté en su orilla Se pusieron de acuerdo los dos, olvidándome Que aparezca por mi ventana, como la luz de la mañana Que sueños locos la llame y venga Que en el camino nadie la detenga Que se dé cuenta que yo sin ella Soy un lucero que le falta estrella Y puedo creer porque no tengo a quién Decirle amor, amor, amor Que aparezca por mi ventana, como la luz de la mañana Que sueños locos la llame y venga Que en el camino nadie la detenga Que se dé cuenta que yo sin ella Soy un lucero que le falta estrella Y puedo creer porque no tengo a quién Decirle amor, amor, amor A mí no me haces un milagro A mí no me haces un milagro De pronto quede la vuelta y día por día me rinda cuenta A mí no me haces un milagro A mí no me haces un milagro A mí no me haces un milagro Que pronto que mi recuerdo Departe el alma y vuelva la calma A mí no me haces un milagro Que vuelva la calma y se acuerde de mí Ni de ti ni del ladrón aquel Se deje confundir A mí no me haces un milagro Cuando yo te diera Que me cuentes de día Que me suyas bajo la mesa Escúchame no me hieras A mí no me haces un milagro A mí no me haces un milagro De pronto quede la vuelta y día por día me rinda cuenta A mí no me haces un milagro A mí no me haces un milagro De pronto que mi recuerdo Departe el alma y vuelva la calma De pronto que mi recuerdo Que mi cariño es verdadero, que mi cariño es duro y sincero Y no te quedes, y no te quedes con ella, que yo contra ti te vuelvo centenía Mal, mal, devuélvemela, devuélvemela, antes de la una, antes que salga la luna Mal, mal, devuélvemela, mal, mal, devuélvemela Mal, mal, devuélvemela Mal, mal, devuélvemela